Hola bonitos y bonitas, soy Ximena y yo soy Yandere Clavijo y esto es Mangas y Moldes. Bueno chicos, les voy a comentar la dinámica del juego que se va a llamar el yankenpong y eso es el, bueno yo guardo ella, el yankenpong, el yankenpong tradicional, super tradicional y la ganadora va a escoger el plato de lo que ella tiene que comer, de la perdedora o sea, acá hay platos y ni siquiera sabemos que es lo que hay en los platos porque los que se han encargado de esto, o sea, están fuera, claro, obvio, la progresión o sea, no sabemos nada, están acá y yo quiero destapar un rato el plato, pero no, no me dejan preparada y a ver otra vez, no, ni yo sé, así que no sé miren, nos han puesto agua, ¿por qué nos han puesto agua? porque hay algo malo acá hay cosas buenas y feitas, así que es toda la suerte preparada, no, así que, comencemos es hora de yankenpong no quiero ay, espérate es en una, así y ya, en una sola así, ya pero, ¿cómo se dice? yankenpong así es yang, 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 po ¿puedo pensarlo? ¿el cerebro no? yang, yang, po no yo elijo no, 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 no sé qué cosa me puede tocar, ay no, no quiero arrepentir ya, voy a elegir este este es para mí no, para mí no, no, este es para ella porque tú tienes que escoger uno para mí, entonces este es para ti yo no sé qué este es para mí no, este es para mí, tú tienes que escoger para mí ay, la verdad ya que voy a escoger por ahí ya, este es para ti este es para mí ya, ya, Neila ojalá no te arrepientas ya, ojalá no te arrepientas ya, este es para ti ya, este es para ti ya, 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 por esta vez te voy a decir ya, este es para mí pero es que sus reglas están mal ¿te das cuenta? y este es para ti no, no, ya, otra vez no, ya, ¿sabes qué? no, ya, ¿cuál quieres? complicada esta chica ya, esto para ti sí, para mí, y ahí ese es para ti este es para mí sí pero se abre primero entonces 3 y a la vuelta de 3, ¿no? la abrimos 3 ¡no! 1 2 no, espérate espérate, no no si así nos ponemos con el primero ¿cómo vamos a hacer con los demás? enserio ya ¿cómo será cuando muenas con mi hijo mío? ya ya, a ver 1 2 3 ¡no! ¿por qué? ¡no! ¡ay! eso iba a ser para mí no puedo creerlo pero para el traguito sí ya no era nada más ¡chop! 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 un plato. Ya. Todavía no te hayas salido. Es que dije. Esta es la patrícula. Esa va ser para mí. Bueno, para abrir el culo. Luego voy a decir lo que pongo. ¡No! 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 ¡No me dijiste! ¡No me dijiste! ¡Voy a hacer un berrinche! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡Soy visitada y me atrapan mal, se tome por entrada! Eso que yo de verdad quería que te quedara en la bolsa. ¿Y cuál es tu plata, Álvaro? ¡Oh my God! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¡Ají! ¡No! ¡Estás cagados en la cabeza! ¡No pica! ¡Pero igual yo! ¡Yo! ¡Tú no tienes un meraje! ¡No! ¡No te haces! 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 ¡No te haces empanado! ¡No! ¡No te la doy! ¡Te la doy yo! ¡Toma! ¡Ajá! ¡Qué maldad! ¡Ajá! 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 ¡Rico! ¡Nak! ¡Hm! ¡ass Bárbara! ¡Y mira! ¡Like, Wie понимаю example! ¡Ya! ¡Muchas gracias! ¡Ya, tiempo! ¡Ja, ja! Ya, es que mi plato. Eh... Para mí. Esta parada. ¿Habimos las tres? Esta la parada. ¡Ay, no quieres! ¡No puedo probar! ¿Es en serio? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué es? ¡Asco! ¡Ay, no! ¡Qué asco! Voy a ir a mi casa y voy a depositar todo lo que estoy comiendo en la caña. ¡Todo lo que voy a depositar! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué asco! Eh, mira, te voy a salir un poquitito. Estoy bien fuera. ¡Y considerada ya más fácil! Mira, mira lo considerada que soy. Camila, tomas tu agua. Oye, Chávez, te estoy olhando más esto, carajo. ¿Para qué vine? ¿Para qué diga que sí, carajo? ¡No! Mira, a ver si quieres te invito a lo que te... ¡Oh, qué lindo! Mierda, chávez. Voy a pensar que ese es el bañado de las galletas. Casi, ¿no? A la pérdida. Huele horrible. No hay forma, no hay forma. No hay forma, esperate, esperate, no. No hay forma, esperate, no. Así como tú me vas a hacer probar, te voy a hacer probar esto. ¡Qué asco! De verdad, o sea... Mira, de verdad, hazlo y lo digas. Espera. O sea, de verdad, no lo quiero comer. De verdad, está muy mal. ¿Qué? Con tu lengua andalas así. Tu lengua andalas. ¿Probaste? Está asqueroso. Es como si te quemara algo en la lengua. No hay forma. ¿Sabes qué? En el plato, parece difícil. ¿Puedo comer? Ya, cómelo como esto. Toma en mitad. Mira. Espero que haya consideración cuando me toque a mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, ya se va a vengar de mí cuando me toque a mí. O sea, es que es malo. Esa es que no sale el viejo. En el plato, en el plato. Es que no lo podemos ir a mirar. En el plato, en el plato. ¡Sompera! 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 Ya, tú, tu tienes. ¡Sompera! Ya, pero ayúden, o sea. Esto para ella, para mí. Ay, ay, ay. ¿Cuál es? No. Es nervio. Es tan nervio porque ella tiene que elegir el mío, pero también el mío. Ya, ya. Es para mí. Ya. Ay, ¿qué? Ay, mamá, no voy, ¿eh? Ella... Acá yo me fue probable. Oye, de verdad, no sé qué parámetro. Y yo voy a comer este, pero porque... Yo había sillo tú... Mi propia familia me engaña Mi prima le digo que es que... Mira que se movió Y miren lo que me tocó ¿Sabes qué es lo que me tocó? Me voy a hacer un plato ¿Quieren? ¿Ve? No Bueno, déjame, espérate, yo quiero la idea Vamos a gritar ¿Y no? No ¿Vinagre? Vinagre de masaje No hay nada No sabe comer bien No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no 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 No, no No, no 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 Te amo Te amo Te amo Te amo Ay, Anel, entonces siempre tienes la oportunidad de elegir el plato a consequences Esta vez se tocó lo mismo, así que, elijer el plato, pero… ya Te amo Te amo Mi prima me tuve Oczywiście Espero que la prima no sea mala conmigo. Ya le fallo una vez. Ya, es buena, es buena. ¿Qué? ¿Es en serio? ¡Oh my God! ¿Es en serio? ¡Oh my God! La prima se me ama. Se me hace la buena. No, 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 no. Se acaba de la vista. No, 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 no. Se acaba de la vista. Leila le ha dicho que elija es el plato para mí, obvio para mí es que es un plato. Sí, pero para Yolera no es como un plato. Si no, Leila es como un plato. ¡Ay! ¡Se rompió la cara! ¡Ay! 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 Bueno, ya. ¡Esta chapa! ¿Te parece? No. ¡No! ¡No! ¡No lo asqueroso! O sea, no hay forma, no. No hay forma, no. Es un premio. Ya, Leila, ya. Cuéntanos a todos, de todo lo malo que te ha tocado, ¿cuál es el que estuvo peor, peor, peor? El sillao. Ha sido asqueroso, nunca lo traigan solo. O sea, está bien rico con el chispato. Era sillao puro. Pero era sillao puro. ¡Puro! ¡Puro! O sea, puro, pulito, puro de los burros. Se metió toda una cuchara, Leila. En serio. Es que me dijeron... Es que me dijeron, tomate una cuchara y yo lo tomé en serio. Y se lo... Y me la tomé. Fue asqueroso. O sea, desde que pasó por mi lengua y luego pasó por acá y así. Y bueno, chicos, esto fue todo por el video de hoy. Al fin acabó. Sí. Para suerte mía, fue súper divertido. Ya lo recalcaste muchas veces. Sí. Me vaciará. Y bueno, chicos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram, en Twitter. Visiten nuestro blog. Y también suscribirse a nuestro canal. Y también pueden seguirme a mí. O bueno, si no me conocen, me pueden encontrar como Yanara Clavijo en Facebook. En Instagram como GiaClavijo27. Y en YouTube como Yanara Clavijo. Solo Yanara Clavijo. Yanara Clavijo Ramos no. Yanara Clavijo. Así que cualquier cosa, también suscríbete. Así les va a salir de acá. Y también en nuestra descripción. Y nada. Hasta que locas todos salimos de acá. Y nada. Esto fue todo por el día de hoy. Pásenlo bien y gracias. Chau, chau. Bye. No, en serio. Es una divertida. ¿Sí? Oh, qué lindo.